Bienvenido a un nuevo vídeo de G.S. Wars, aquí von Richtofen, muy buenas. Como muchos de vosotros sabéis, desde luego parte o alguno de los contenidos que más me gustan en los videojuegos en general es el pilotaje de aeronaves, desde luego aviones, pero también, como no, helicópteros. Y la verdad es que cuando he comenzado a jugar este Battlefield 2042, me he encontrado con una dificultad muy seria a la hora de mantener y ejecutar, lógicamente, un determinado conjunto de maniobras de vuelo con los helicópteros del juego. Porque la verdad es que, hombre, sin llegar a ser un simulador, que todos sabemos que Battlefield 2042 no lo es, es verdad que el mecanismo o el modelo de vuelo de los helicópteros es, vamos a dejarlo en esto, bastante realista. Hasta tal punto que te puede costar tanto como a mí el hecho de entender cómo funciona y por eso me he animado a crear esta especie de tutorial de vuelo, así como un contenido específico en Battlefield Portal, esa nueva característica de Battlefield que nos permite configurar nuestras propias partidas a nuestro antojo para que puedas tener un escenario donde realizar tus primeras prácticas de vuelo y luego llevártelo todo lo que aprendas a las partidas reales. Vamos a ir por partes, al final del video te voy a explicar cómo entrar en este entorno de simulación que he creado para ti y lo primero que vamos a hacer es hablar precisamente de los helicópteros, de sus formas de vuelo o de su dinámica de vuelo y lógicamente de cómo manejar los helicópteros aquí en Battlefield. Bueno, lo primero que te voy a enseñar es, lógicamente, los mandos más básicos que serían la W para incrementar la aceleración del rotor de tal forma que puedes ganar altura, como estás viendo o la tecla S con la que haces lo contrario. Lo que haces es decelerar el rotor y por tanto lo que haces es perder altura. Hay que tener en cuenta que en los helicópteros precisamente la velocidad del rotor es la que marca el acelerador, es lo que marca precisamente la gestión de la altura mientras que la inclinación del aparato a un lado u otro delante y detrás es lo que marca su velocidad. Vamos a ver si soy capaz de entenderlo o de hacerme entenderlo. Ahora mismo tiene lo que se llama una especie de vuelo estacionario que puedes conseguir precisamente manejando W o S a medida que incrementas la aceleración por W o disminuye la aceleración con la tecla S. Suponiendo que estamos en vuelo estacionario por cierto, el botón central del ratón te permite una vista hacia atrás de tu nave o también puedes tocar la tecla C para entrar en una vista de cabina con la letra C vuelve esta vez a la vista exterior. Suponiendo que estés en vuelo estacionario, como te digo, ya has aprendido a subir y bajar el aparato lo que haces es inclinar o adelantar el ratón hacia arriba o lejos de ti para inclinar el morro del aparato hacia abajo. Cuando ocurre eso, se incrementa la velocidad del aparato pero rápidamente pierdes altura. Fíjate que vamos a acabar estrellándonos. Lo que tienes que hacer entonces es pulsar la W para ganar velocidad en el rotor de tal forma que aunque el aparato está apuntando su morro hacia abajo el aparato está ganando altura o lo puedes llegar a equilibrar y no te estrellas y además estás apuntando hacia el suelo con lo cual con el botón izquierdo del ratón puedes lanzar tus cohetes, como estás viendo, es tu arma principal. Para evitar estrellarte, otra vez W, ¿de acuerdo? Y echar el ratón hacia atrás para empezar a equilibrar el vuelo de tu aparato, de tu helicóptero. Bien, una vez que estás en el vuelo equilibrado, más o menos, ¿ves? Ahora que estoy intentando equilibrar mi vuelo, echando hacia atrás el ratón es decir, acercándolo hacia mí, como ves, poco a poco lo que consigo es disminuir la velocidad del helicóptero hasta que eventualmente podría llegar a detenerme. Pero si empujo mucho el ratón hacia mí, entonces fíjate que el morro, por decirlo así, está apuntando hacia el cielo, fíjate, estoy apuntando hacia el cielo y eso hace que el helicóptero empiece a ir peligrosamente hacia atrás y también estaré perdiendo altura, con lo cual debo otra vez pulsar W para volver a ganar altura otra vez y de esa forma volver a equilibrar. Es decir, normalmente cada vez que estás haciendo una maniobra de apuntar con el morro hacia abajo, ganarás velocidad hacia adelante pero te vas a estrellar, pierdes altura, así que W para ganar altura. Si haces lo contrario y echas del ratón hacia atrás, hacia ti, vas a frenar pero también vas a hacer que el helicóptero empiece a ir peligrosamente hacia atrás de nuevo W para ganar altura. Y con ese juego que te recomiendo que entrenes un montón de tiempo, ¿de acuerdo? Es con el que vas a poder controlar, lógicamente, tu vuelo estacionario o bien tu camino hacia adelante o tu camino hacia atrás con los helicópteros en Battlefield 2042. Bien, hasta aquí vamos bien. Ahora, también puedo girar el rotor a izquierda o a derecha, fíjate, con el ratón. Esto simplemente estoy moviendo el ratón. Lo que estoy consiguiendo es de nuevo intentar, bueno, como veis, hacer un vuelo lateral hacia la derecha, vuelo lateral hacia la izquierda pero también a medida que hago esto, pierdo altura. Con lo cual de nuevo W para ganar altura. Mucho cuidado, si estoy haciendo este ejercicio de mover el rotor hacia la izquierda debo otra vez W, hacer W para poder mantener esa altura porque si no acabaré estrellando. No es la forma más adecuada de girar o de tomar un nuevo rumbo con tu helicóptero. Voy a pasar a vista de cabina, ¿de acuerdo? Si hago así, ¿veis? Simplemente estoy tocando el ratón, ¿de acuerdo? Solo estoy tocando el ratón, izquierda o derecha, izquierda o derecha. Estoy perdiendo altura, por lo que te digo, porque el rotor está haciendo perder su sustentación a medida que lo inclino. Así que debo pulsar otra vez W para volver otra vez a ganar altura, ¿sí? Voy a pasar otra vez a la visión en tercera persona. Bien, si lo que quiero de verdad es tomar un nuevo rumbo, utilizo las teclas A y D, ¿de acuerdo? Es decir, izquierda, ¿veis? El giro es muchísimo más pronunciado. O derecha, giro muy, muy pronunciado. Haga lo que haga, si te fijas, estoy perdiendo altura. Cuidado con el volcán. Estoy perdiendo altura siempre que hago una maniobra con el helicóptero, prácticamente puedo perder altura. Así que mucho cuidado con eso, ¿vale? Para que puedas equilibrar siempre tus maniobras, precisamente con W y S, la velocidad de rotación del rotor principal, para que de esa forma puedas manejar o gestionar la altura a la que estás manejando la aeronave. Estos, por tanto, son los conceptos básicos, ¿de acuerdo? A para girar a la izquierda, D para girar a la derecha, W ganar altura, S perder altura, y el ratón te sirve precisamente para gestionar la inclinación del rotor hacia adelante, hacia atrás, cuidado con la perdida altura, vuelve a dar W para subir, ¿de acuerdo? Ahora izquierda, o derecha con el ratón. Fijaos, ahí tengo un compañero, ahora os voy a contar. Un compañero que ha entrado en la simulación que ha creado en Battlefield Portal, una persona, un jugador, lógicamente, aleatorio, que ha entrado y que está ahí con su propio aparato, también aprendiendo a volar. No pienso dispararle, ¿vale? Pero voy a intentar colocarme a sus seis, es decir, en la parte inferior. Fijaos, está haciendo sus pinitos también de vuelo. Y voy a cambiar con la rueda del ratón a la siguiente arma. Fijaos, esta es el arma que te permite hacer la segunda, ¿ves? Fijado, 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 fijado. Si me acerco lo suficiente, conseguiré fijarle de tal forma que podría dispararle. Él estará recibiendo ahora un aviso, lógicamente, de que alguien le está apuntando, ¿vale? Eso es lo que acaba de hacer, es lo que se llama una maniobra evasiva. Y ahora me está disparando. Yo no le quería disparar y no le voy a disparar. Pero bueno, si exploto no es ningún problema. Como veis, la dificultad de las maniobras con el helicóptero es bastante considerable. Y en un entorno de uno contra uno, como el que estamos aquí, es bastante divertido. Puede ser muy divertido el llegar a jugar con un amigo o con otra persona. Te he explicado lo más básico. Fíjate que si me estuviera apuntando el helicóptero, ¿de acuerdo? De esa otra persona, y consiguiera fijar su misil y me disparara un misil, tendríamos la oportunidad de utilizar unas contramedidas con la tecla X. Lo vas a ver ahora, fíjate. Estas eran las contramedidas para evitar que ese otro helicóptero nos pudiera golpear con sus misiles. Nosotros podríamos, como te he dicho antes, activando la tecla 2, el número 2, o bien con la rueda del ratón, activar también nuestros propios misiles para poder disparar al otro helicóptero. De esa forma, lo podríamos derribar. Mucha atención con esto. Es precisamente la opción número 1 la que te permite disparar al suelo tus misiles. Esos misiles, como estás viendo, o cohetes que están ahora mismo funcionando, se regeneran solos con el tiempo. Fíjate abajo, a la derecha, 4, 5, 6. Hay un máximo de cohetes que puedes utilizar en función, lógicamente, del modelo de helicóptero que estés probando. Fíjate, aquí tenemos otra vez al otro helicóptero. Estamos fijándolo, ¿vale? Estamos fijándolo. A ver si consigo. No, no he conseguido terminar de fijarlo. Voy a intentar girar rápidamente para ver si lo vuelvo a encontrar. A ver dónde está. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Vamos a intentar. Nos está fijando, ¿vale? Nosotros a él también. Fíjate, nos acaba de disparar un misil. Voy a intentar fijarle yo a él y dispararle, ¿vale? Bien. Pieza inhabilitada. Le he golpeado antes de que él disparara sus propias contramedidas. Mucho cuidado con eso. Tienes que ser muy rápido cuando disparas tus propias contramedidas. Vamos a ver si lo consigo otra vez. Aviso de fijado. Cuidado. X, ¿vale? Bien. Y me ha dado de lleno. Señores, la contramedida no ha funcionado y me ha dado de lleno. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando te disparan un buen misilazo directamente a la cabina. Ahora os voy a explicar cómo entrar en la simulación, ¿vale? Va a haber un código en el portal, en el Battlefield Portal que voy a dejar en la descripción de este vídeo para que puedas entrar en esta simulación. Bueno, este sería el otro aparato más ligerito de transporte. También tiene su propia ametralladora, como estás viendo, y también tengo mi propio sistema de misiles para poder, fijaos, disparar, ¿de acuerdo? Ahí los tienes. Fíjate que también tengo ocho, nueve, se van regenerando, ¿de acuerdo? La ametralladora, ahí la tienes, está sujeta, lógicamente, a enfriamiento. Este aparato, por cierto, es muy, muy divertido de pilotar, es muy ligero, y desde luego uno de los ejercicios que te recomiendo que hagas una vez que domines el tomar altura o descender, es que intentes aterrizar en alguna de las plataformas de los escenarios de Battlefield 42. Vamos a intentar llegar a la plataforma petrolífera, a ver si soy capaz, ahí está, de localizarla en el punto B2 o B1, me parece que hay una plataforma de aterrizaje. Vamos a intentar llevar hasta allí, lo que hago es con W incrementar la velocidad, no sé si mientras nuestro compañero aleatorio va a acabar conmigo otra vez, la verdad es que me ha disparado un misilazo que me ha quedado tieso, pero mientras tanto, ahí está, fijaos, te recomiendo que realices este ejercicio hasta que domines precisamente el aterrizaje, porque se utilizan mucho los helicópteros y ya te habrás ido dando cuenta precisamente para ganar posiciones en distintos escenarios, ¿vale? Fijaos, estoy intentando equilibrar mi vuelo, en mi vuelo estacionario, con S empiezo a perder altura, me dirijo hacia la plataforma y cuando estoy encima con S freno totalmente, así de esta forma podría estar tomando una posición o permitiendo a mis compañeros en el transporte la subida o la bajada del helicóptero. W otra vez para ganar altura, puedo girar, ¿de acuerdo? Acordaos que si utilizo la tecla A voy a perder rápidamente velocidad en la rotación así que con la W vuelvo a tomar otra vez velocidad en el rotor para no perder velocidad y voy a intentar por ejemplo conseguir obtener algún punto fijaos por ejemplo este Alpha 2 tiro ratón hacia atrás ¿de acuerdo? para conseguir la estabilización del vuelo intento ahora acercarme lo bastante fijaos por tanto que podemos llegar a dominar uno de los puntos del mapa simplemente acercándonos a la posición aérea para activar precisamente la captura del punto ¿de acuerdo? y mucho cuidado por cierto fijaos que estamos conquistando el objetivo podemos hacer vuelo estacionario o podemos aterrizar en función de las condiciones lógicamente si vas a tratar de conquistar un punto entre edificios te aconsejo que aterrices no que te quedes como un pato estacionario en la parte superior porque eres blanco fácil precisamente para cualquiera de los demás jugadores por cierto acaba de pasar por aquí mirad aquí está otra vez este amigo yo de momento no le voy a disparar por lo menos para que se lo tome como algo como un entorno de pruebas pero bueno yo creo que ahora que más o menos te he conseguido explicar lo que son las dinámicas básicas de tomar altura descender altura los giros el mantenimiento de la altura gracias a la velocidad del rotor con WS y el mecanismo del guiado de misiles metralladoras las contramedidas y demás que sepas que este entorno tan tranquilo para que aprendas a pilotar como te decía antes está a tu disposición así que vamos a hacer una cosa vamos a salir de la partida de la partida y te voy a explicar exactamente como utilizar el entorno de Battlefield Portal para acceder a esta simulación que yo he preparado y de esa forma que puedes hacer tus ejercicios de entrenamiento de pilotaje de los helicópteros a tu antojo siempre que lo quieras para poder disfrutar luego de las partidas reales con un poquito de conocimiento del vuelo en Battlefield 2042 ¿cómo poder utilizar ese entorno de simulación donde vas a poder entrenar tranquilamente tus habilidades como piloto de helicóptero en Battlefield 2042? muy fácil de las opciones del menú principal obtienes aquí en Battlefield Portal la posibilidad precisamente de alojar tu propia experiencia puedes crearla tú o bien puedes directamente utilizar el código que yo he creado que es el AA vamos a ponerlo por aquí GG9E de tal forma que directamente puedes tener la posibilidad de obtener en tu propio ordenador esta experiencia para poderla ejecutar como si fuera un servidor tuyo propio porque ya lo tienes todo perfectamente configurado para poder entrar en esta simulación en el momento en el mapa es cuando puedes elegir aquí en vehículos que modelo quieres practicar por ejemplo voy a seleccionar el cóndor de tal forma que cuando comienza el mapa ya puedes directamente entrar en ese vehículo he dejado los tres modelos de transporte el más pesado el más ligero y también el de ataque para que puedas en todo momento cambiar y utilizar cualquiera de ellos vamos a ver en este caso como lógicamente como conseguir cambiar aquí tenemos el cóndor de tal forma que puedes practicar con él como hemos visto antes inclinando el morro hacia delante mientras que con la tecla W presiono para ganar velocidad en el rotor y de esa forma no acabo totalmente estrellado o bien con la S empiezo a perder potencia mientras he hecho el rotor hacia atrás para poder perder la altura pero bien claro si tú dices y ahora ya controlo y domino el vuelo con el cóndor como paso a las otras aeronaves muy fácil escape y volver a desplegar así de sencillo lo que haces es de alguna forma es una especie de suicidio no te preocupes porque la simulación la he preparado para que dure 15 minutos y como ves el número de recursos es prácticamente infinito por ambas partes no vas a tener problemas y siempre que quieras vas a poder utilizar cualquiera de los otros en el momento en que dejes pasar un poquito de tiempo lógicamente porque ya sabes que la mecánica del juego nos obliga a hacerlo también cada 15 minutos vas a cambiar de mapa así de esa forma vas a poder dominar las técnicas de vuelo en distintos tipos de entorno como aquí en este mapa nevado o zonas de ciudad etcétera de tal forma que puedas también mejorar tus habilidades de vuelo sobre cada uno de los mapas en concreto y puedas descubrir pues puntos muertos no sé entrar en el estadio de la zona del desierto tratar de perseguir o esquivar la persecución de otros helicópteros en zonas de rascacielos etcétera creo que puede ser muy variado he dejado aquí 15 minutos en cada mapa de entrenamiento para que luego puedas ir cambiando a cada uno de los demás como veis ha pasado el tiempo suficiente para que puedas elegir ahora otro tipo y ahora de esta forma pues entraríamos lógicamente aquí lo estás viendo con el helicóptero de ataque y de esa forma pues podríamos manejarlo y aprender a volar en cada uno de ellos también te aconsejo por cierto que aprendas a estabilizar el vuelo todo lo posible que aprendas a girar mientras estás disparando a alguna zona del mapa concreta etcétera antes de que te metas en los mapas de Battlefield 2042 competitivos porque es bastante difícil mantener el vuelo lógicamente como te decía antes ya en un entorno real así que entrenate aquí todo lo que puedas antes de entrar en un mapa a combatir en fin espero que te haya resultado interesante este vídeo si es así déjame un like por supuesto te puedes suscribir al canal para conocer los contenidos que vayamos trayendo en el futuro y háblale de este vídeo a tus amigos si quieres que aprendan a pilotar los helicópteros de la mejor forma posible para luego ser efectivos dentro del juego desde luego te agradezco muchísimo el tiempo que has pasado hoy conmigo me gustaría que en los comentarios del vídeo me dijeras si te gustaría ver nuevos mapas y nuevos contenidos específicos para aprender otras técnicas dentro de Battlefield 2042 o también puedes dejarme tus propios códigos de mapas que tengan por favor relación con las aeronaves en general Battlefield 2042 helicópteros aviones etc y de esa forma pues otras personas podamos disfrutarlo en fin voy a dejar aquí el vídeo espero que como te decía antes que te haya gustado y nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo del canal hasta siempre